¿Qué es la Maratón de Emprendimiento? En productos con alto contenido de diseño También incorpora tecnología de punta En la formulación de las mezclas Y en los procesos de fabricación Obteniendo concretos de alto desempeño Mayor resistencia, menor espesor Y mejor acabado superficial Crea mejores espacios interiores, exteriores y urbanos Es importante notar que fueron ganadores Por dos años consecutivos El premio Lápiz de Acero Que es un premio muy importante en el campo del diseño Que se entrega en Colombia Daniel, bienvenido a esta Maratón De Emprendimiento Y vamos a hablar sobre algo que usted Recalca mucho y dice que ha sido el gran aprendizaje Que es el que tiene que ver Con tener una propuesta de valor claro Juan, muchas gracias por la invitación Liliana, muchas gracias Yo creo que el tema de la propuesta de valores Es bien importante en el momento de uno emprender Y muchas veces uno no lo tiene claro Al momento de arrancar su Compañía y finalmente El tiempo le va dando A uno la experiencia Para ver el cliente Que es lo que está dispuesto a pagar Digamos en nuestro caso Nos demoramos un poquito más de dos años Para ajustar esa propuesta de valor Y encontrar realmente ese nicho Que es el mobiliar urbano Dentro del mundo del prefabricado Del concreto Donde realmente el cliente Está dispuesto a pagar por el servicio Y el producto que nosotros le estamos ofreciendo Sin tener que tener una infraestructura productiva Demasiado grande O una plataforma muy grande Como lo tienen las demás compañías Prefabricadoras de nuestra ciudad Y de nuestro país Daniel, hay un punto muy importante De la historia Que les enseña a ustedes La importancia De saber decir no Sí Yo creo que Cuando uno está emprendiendo Saber decir que no Es muy doloroso O sea, uno Le muestra un negocio Y uno posiblemente Decirle que no a una venta Cuando uno tiene cuentas por pagar O cuando tiene Digamos el agua al cuello Es muy difícil Es muy complicado Uno saber decir que no A un negocio Que posiblemente te va a traer una venta Importante Pero que posiblemente Te va a desviar De tu foco de negocio O que posiblemente Tiene unos riesgos Asociados demasiado altos Y posiblemente La pérdida O la ganancia Va a ser nula Entonces Es preferible Decir que no a esos negocios Aunque duele Aunque uno diga Hombre, ¿cómo le va a decir Que no a este negocio? Pero es en el largo plazo Lo que te va dando Es primero Madurez Y el segundo Y el segundo Plano Pues te va dando Te va a permitir Enfocar tu tiempo En lo que realmente Tú haces bien Y donde puedes realmente Agregarlo en el mercado Daniel, hay un punto Que tiene que ver Con esa compensación Ese sistema Que ustedes utilizan Para valorar Lo que hacen los empleados Sobre todo Sobre todo cuando son socios Total Mira, cuando uno es Cuando uno es socio Fundador de una compañía Y trabaja en la En la compañía Pues obviamente Las empresas Normalmente En su etapa Temprana En su nacimiento No están capaces No son capaces De pagar un salario De mercado Y eso El emprendedor Tiene que tener Muy claro Pero también Lo tiene que tener Muy claro El equipo Su equipo de socios Pues obviamente El costo de oportunidad Del emprendedor En el momento De arrancar la compañía Es supremamente alto Y eso Al futuro Se tiene que ver Recompensado Bien sea Anotándole Un pedacito Un pedazo de su sueldo Como una deuda Que tiene la compañía Con el emprendedor Que está Al frente De la operación O bien sea Como porcentaje De accionario Dentro de la compañía Para compensar Ese riesgo Que el emprendedor Está subiendo Al momento De administrar La compañía Daniel Ustedes han tenido Acompañamiento Del sistema Emprendedor Del ecosistema Si nosotros Fuimos afortunadamente Ganadores De créanme El año pasado Tuvimos el acompañamiento Pues de la entidad A través de unos constructores Que nos ayudaron muchísimo A enfocar esa propuesta De valor Y a ser Mucho más asertivos En el momento De hacer las ventas En el momento De enfocar Nuestra compañía A lo que realmente Nosotros éramos buenos Y empezar a dejar Un poquito Del lado Todas esas cosas Que nos estaban De pronto Contaminando un poquito La compañía Que no nos dejaban Acerrar ese crecimiento Daniel Vamos con Liliana Gallego Que es la directora De Créame Experta en el tema De emprendimiento Que nos va a formular Preguntas que llegan A través del mismo canal De YouTube Y algunas que ella tiene Para esta charla Con usted Daniel Bienvenido Gracias Liliana Bueno Y tenemos unos saludos De nuestros televidentes No quisiera dejar pasar A Julián Vera Que nos saluda Desde Opaña Pero también Jonathan Roballo Él nos dice Que es fiel televidente De este programa Y que este programa Le ha dado muchas bases Para su vida de negocio Y él nos saluda Desde Bello Pero también Jonathan Roballo Quiere hacerte una pregunta ¿Cómo compite Con Cretus En el mercado? Teniendo en cuenta Que es un mercado De alto potencial De crecimiento Hay empresas Ya muy grandes Muy fuertes Muy estructuradas Y afianzadas En este tipo de mercados Ustedes ¿Cómo entran A tener una participación En él? Pues Jonathan Mira Nosotros nos demoramos Un poquito más de dos años Como les contaba Rita Encontrar Cómo podíamos competir En este mercado Que es tan Que es tan Competible Y que es Dominado por empresas Que llevan Una trayectoria De muchos años Digamos Nosotros Encontramos que En el mobiliario urbano Había Una oportunidad De competir A través del diseño Y la calidad En los productos O sea Nosotros lo que Lo que hacemos es Tratar de darle herramientas A los arquitectos Y los especificadores Para que a través De nuestros productos Puedan embellecer El espacio urbano Que finalmente Es el espacio De todos Nosotros Tenemos un ley En concreto Y es que La ciudad es para vivirla Y Y uno logra Vivir la ciudad A través de espacios Que te convoquen Y que hagan Que tú te apropies De esos espacios De esos parques A través De un mobiliario De buena calidad Un mobiliario bonito Un mobiliario Cómodo Bien diseñado En el que A la gente Le duela Hacerle daño Y le duela Que el mobiliario Este en mal estado Entonces Digamos Nosotros no podíamos Competir con las empresas Tradicionales En términos de Volumen En términos de Capacidad productiva Porque no teníamos Los recursos Para hacerlo Pero En el mobiliario urbano Normalmente Los lotes de producción Son más pequeños El enfoque Del negocio Es mucho más Hacia el arquitecto Y hacia el especificador Entonces Digamos Uno Arcando unos pocos Clientes Claves Es capaz De alcanzar Unos niveles De crecimiento Que le permiten Ir avanzando Entonces Yo creo que Esa ha sido Una de las cosas Importantes Que nosotros Hemos hecho Y que nos ha permitido Competir Y ir creciendo A medida que Pasa el tiempo Gracias Daniel Y yo creo que Quedó totalmente Contestada La pregunta De Jonathan Roballo En Bello Tenemos otra Pregunta De Compromía Punto com Y ellos Quieren preguntarte Que si la propuesta De valor Puede cambiar Yo creo que La propuesta De valor Puede cambiar Digamos Nosotros Cuando arrancamos Con que Hace cuatro años Y medio Teníamos una propuesta De valor Que está en Hacienda Hacia la productividad Del sector De la construcción Nosotros Íbamos a las obras Y le proponíamos Construir O fabricar Cosas Que las obras Digamos Normalmente Y que son Muy dispendiosas De hacer En el sitio De la obra Pero finalmente Nos dimos cuenta Que el cliente No estaba dispuesto A pagar Por ese servicio Nosotros queríamos Vender productividad Pero terminamos Vendiendo netamente Precio Y ahí fue que empezamos A migrar un poquito La propuesta De valor Y encontramos Que en el diseño Podríamos ser muy fuertes Y competir De una manera Muy directa Y que el cliente Realmente apreciara Esa propuesta De valor Que nosotros Le estábamos Tratando de vender Bueno Liliana Hay otra pregunta Hay un saludo Desde Cartagena Brian Méndez Brian Muchísimas gracias Por estar ahí En la sintonía Y además Por reportarla Grandes conclusiones Liliana De esta charla Con Daniel Bueno De esta charla Con Daniel Sacamos una Conclusión Muy importante Y tiene que ver Con la capacidad Que tenemos Que tener En las empresas De lograr Un enfoque estratégico Muchas veces Tenemos que Renunciar A algo Que en el momento Puede resultar Siendo un apoyo Económico Para la empresa Pero el ser Capaz de renunciar Y mantener El enfoque Nos permite La evolución Y el crecimiento De nuestra compañía Y esto se verá En el cumplimiento De los objetivos A mediano Y a largo plazo Y de la consolidación Empresarial Que al final Es lo que todos buscamos Tener empresas Rentables Y sostenibles En el tiempo Bueno Muy bien Daniel Aquí hay un minuto Final Para que usted Dirigiéndose A esa cámara Que lo va a tomar En primer plano Usted Le diga A la gente Que nos está viendo En diferentes países De Iberoamérica Por qué su empresa Es buena Y deberían Hacer negocios Con usted A esa cámara Pues Digamos Concretos En concreto Decimos Que la vida Es para vivirla Y apoyamos Nuestra propuesta De valor En tres patas Que son fundamentales Y que hacen Que seamos Diferentes A lo que hace En el mercado El primero Es el diseño Que claramente Es uno de los Principales valores Agregados De la compañía Y lo muestran Los dos primeros Lápiz de acero Que hemos ganado Tanto este año Como el año pasado Segundo La durabilidad Buscamos productos Y buscamos Más de productos Que sean durables Y permanezcan En el tiempo Y el tercero Es la calidad Buscamos Más de productos De muy alta calidad Tanto estética Como funcional Para que la gente Se apropie De los espacios Realmente los disfrute Y se vuelvan Cada vez más Espacios Que inviten A la población De la ciudad A estar en ellos Y a compartir Con las demás personas Muy bien Es Daniel Mesa De Concretus Acá En nuestro Nuestra maratón De emprendimiento De Créame Y negocios En todo mundo Muchísimas gracias Muchas gracias Liliana Muchas gracias Vamos a hacer una pausa Muy cortica Muy cortica Y ya regresamos Con nuestro siguiente emprendedor Vamos a hacer una pausa